Vuelo blanco de gaviota Sobre un mar de azules sombras Te pareces a mis sueños, nunca tienen final En la larga noche enclavos Cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de gaviota Reflejándose en las olas De alquitral manchada Vamos destruyendo tu hogar ¿Quién sabrá escribir la historia? Reflescarnos la memoria Si no abrimos las ventanas Todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto, vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos A lo íntegra andar ¿Quién será el sagrado fuego Que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto viento De libertad De libertad A lo íntegra andar La libertad De libertad De libertad Vuelo alto, vuelo blanco Vuelo alto, vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos A lo íntegra andar De libertad ¿Quién será el sagrado fuego A lo íntegra andar Que la didad De libertad de libertad Gracias por ver el video.